Con la mirada, eso con lo oscuro solo puedes ver No preguntes nada, tú ya sabes bien lo que vamos a hacer Y ahora que ya estamos a solas, no me importa el día ni la hora Tantas manos no se controlan, yo solo quiero volver Y si me dices, parla conmigo, yo contigo bailaré Y si me sigues, yo estoy crecido, aunque quieras llenarme Hace un secreto, dame tus dedos, no pienses, bésame Y si me dices, parla conmigo, contigo bailaré Cuando tú me tocas, toca, toca, toca Cuando me tocas, boca, boca, boca Cuando tú regresas, pisa y cabeza Sé que a ti te gusta, mis labios y pesas Toca, 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 la pipi me provoca Boca, 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 cuando te dejes sonar, me daña la cabeza Como me dedican con labios de fresa Policía, te lo vio Me dedico que yo bailo, voy a subir Estoy yo junto con, como en la habitación, bailando reggaeton Tengo un cojete en el pantalón El gran nena es fresa y tiene la receta Yo tengo mucho brillo en la discoteca Yo mojo en su labio porque estaba seca Vamos a disfrutar el momento que parezca quieta El mismo movimiento, no hay que linda que esta El labio como helado de fresa y galleta Y si me dices, baila conmigo Y si contigo bailaré Y si me sigues, yo a ti te sigo No me quieras, llévame Así en secreto, yo también lo tengo que decir Si no pienses, bésame Y si me dices, baila conmigo Y contigo bailaré Ya te hace Cuando tú me tocas Toca, toca, toca Como me toca Toca, boca, boca Cuando tú me besas La pisa en la cabeza Sé que tú te gusta vestando de besos La piscina en la boca 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 Cuando me tiene besas Voy a llenar de cabeza Sé que tú te gusta vestando de beso La piscina en la cabeza